Te veo en la calle Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día y cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote a sí mismo como estás Tú deseándome en la farsa de otros labios Saborreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te entrego a mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarrician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día y cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote a sí mismo como estás Tú deseándome en la farsa de otros labios Saborreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote cada día y cada noche Deseándote mujer cada día y cada noche Deseándote cada día y cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día y cada noche Y nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote cada día y cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día y cada noche Saboreándonos tú y yo cada día y cada noche Deseándote cada día y cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Mmmmm Mmmmm Deseándote cada día y cada día y cada noche